La pandemia por el coronavirus no ha terminado, sin embargo, la pandemia estaría ingresando en una nueva fase, la presencia de nuevas variantes, no solo subvariantes de Omicron, sino también los virus recombinantes o virus híbridos. En una reciente publicación dada este 16 de abril de 2022, un grupo de investigadores estarían respondiendo si las vacunas actuales serían efectivas frente a las nuevas subvariantes de Omicron, BA.4 y BA.5. En esta publicación, los investigadores estarían respondiendo esta pregunta y sobre todo estarían dando algunas pautas a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola a todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Bacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación en donde se daría respuesta si las vacunas actuales serían o no efectivas frente a las nuevas subvariantes de Omicron y nos referimos a las subvariantes BA.4 y BA.5. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento de estas subvariantes y sobre todo, ¿qué podría venirse en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta investigación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios de tales membresías. Bueno, una de las preguntas muy importantes en la que nosotros podemos hacernos frente a la pandemia es si las vacunas actuales, si las vacunas que tenemos nosotros hasta el momento, las cuales fueron desarrolladas al inicio de la pandemia, en el 2020, serían efectivas frente a las nuevas variantes. Es muy importante entender que hay un desfase entre las nuevas variantes del coronavirus y las vacunas actuales. Y para muchos expertos, ya para 2022, el mundo debería contar con una nueva generación de vacunas, dado que las vacunas que fueron desarrolladas en el 2020 fueron sobre todo orientadas a la variante original del coronavirus. Sin embargo, desde ese momento en que la pandemia fue declarada el pasado 11 de marzo 2020 hasta la actualidad, abril 2022, existen variantes y subvariantes del coronavirus que han demostrado no ser ya neutralizadas por las vacunas actuales. Es por ello que ante la presencia de estas dos nuevas subvariantes de Omicron, VA.4 y VA.5, la pregunta es si las vacunas actuales harían o no frente a las mismas. En una reciente publicación de este 16 de abril 2022, un grupo de científicos estaría respondiendo a esta pregunta y sobre todo el artículo mencionaría, alerta en COVID-19, escape inmunitario de las nuevas variantes de Omicron, VA.4 y VA.5. Pregunta importante que uno debería hacerse, ¿las vacunas actuales serán todavía efectivas? Es muy importante que la publicación estaría mencionando que las dos nuevas subvariantes de la cepa Omicron, VA.4 y VA.5, presentarían características particulares por la que la Organización Mundial de la Salud está siguiendo y observando su evolución y es muy importante que la investigación se revelaría cuáles serían estas características. Según la Organización Mundial de la Salud, se habría incluido a las dos nuevas subvariantes VA.5 y VA.4 en su reporte semanal y alertó sobre características particulares de estos linajes, donde ya se habría detectado estas variantes para el 16 de abril en Sudáfrica, Botsuana, Bélgica, Alemania, Dinamarca y también ya estaría avanzando a Reino Unido. Es muy importante que estos dos nuevos sublinajes de Omicron habría atornado por sorpresa al mundo. Se detectaron en Sudáfrica a fines de febrero y a lo largo de marzo su alcance sigue creciendo de manera sostenida. ¿Cuáles serían estas características que habrían encontrado los científicos y sobre todo que estaría preocupando a la OMS? Es muy importante entender que las mutaciones que presentarían tanto VA.4 como VA.5 les daría la capacidad de evasión inmunitaria y ese es un punto importante dado que las vacunas actuales no les harían frente a estas variantes. Esta situación también se ha reportado con las nuevas variantes de Nueva York en donde son sublinaje de VA.2 y también tendrían el escape inmunológico. Según la investigación se habría revelado que VA.4 y VA.5 representaron casi un 50% de la prevalencia genómica detectada en Sudáfrica siendo responsable del otro tanto la variante VA.2 la cual ha generado olas de contagios en otros países y es muy importante mencionar que el especialista que habría descubierto a ambos sublinajes Tulio de Oliveira habría informado a la Organización Mundial de la Salud sobre los hallazgos que había encontrado en relación a estas dos subvariantes y es muy importante entender en cuenta de que la información que se había reportado es que según el especialista tanto VA.4 como VA.5 compartirían un perfil en su proteína de espiga similar a VA.2 la diferencia con VA.2 estaría sobre todo en tres mutaciones la mutación 6970 la mutación L452R y la mutación F486B es muy importante mencionar que la mutación L452R estuvo presentes en las variantes Delta, Kappa y Epsilon y esta es una situación importante a mencionar esta sería la preocupación que estaría dando las dos nuevas subvariantes de Omicron con respecto a la investigación y lo que podría venirse las subvariantes VA.4 y VA.5 comparten en primer lugar un perfil igual a la subvariante VA.2 y el otro punto es que compartirían mutaciones con la variante Delta estas serían las dos características importantes que los investigadores están evaluando VA.4 y VA.5 tendrían características de VA.2 uno de los agentes más infecciosos que hasta el momento se conoce y en segundo lugar características de la variante Delta la variante que habría sido responsable sobre todo de un número importante de neumonías y de compromiso pulmonar estas dos características estarían preocupando a los investigadores y la Organización Mundial de la Salud ya habría reportado los mismos VA.4 y VA.5 tendrían escape inmunitario lo que significa que las personas con dos vacunas no les van a hacer frente a estas variantes es muy importante que se está pensando no solo en la primera dosis de refuerzo que sería la tercera dosis sino en la cuarta dosis la situación de las subvariantes nuevas de Omicron VA.4 y VA.5 estaría bajo vigilancia por la OMS sin embargo se tendría ya información de que estas subvariantes de Omicron tendrían escape inmunitario es muy importante mencionar que la mutación L452R sería casi similar a la mutación detectada en las variantes de Nueva York en donde la diferencia sería L452Q la que habrían detectado en las variantes de Nueva York y que les brindaría la característica de evasión inmunológica es muy importante entonces que al momento tanto las variantes de Nueva York que son mutaciones de VA.2 como es la VA.2 12.1 y la VA.2 12 al igual que las subvariantes de Omicron VA.4 y VA.5 serían agentes infecciosos resistentes a las vacunas situación preocupante que podría cambiar el curso de la pandemia es muy importante no bajar la guardia y tomar en cuenta que hasta el momento se estarían presentando variantes subvariantes y virus híbridos que podrían complicar la pandemia tales como las variantes de Nueva York VA.4 VA.5 y el virus híbrido XC cuatro agentes infecciosos dentro de COVID-19 que podrían complicar la pandemia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante se estaría describiendo cuáles serían las características de VA.4 y VA.5 en una reciente publicación de este 16 de abril 2022 los científicos y expertos mencionarían que VA.4 y VA.5 tendrían la característica de escape inmunitario según la Organización Mundial de la Salud se habrían descrito dos características que estarían preocupando sobre estas dos subvariantes la primera sería que tendría un perfil la proteína S como VA.2 una situación que estaría preocupando dado que VA.2 es la actual variante dominante del mundo y en segundo lugar que una de las mutaciones que presentaría las compartiría con la variante Delta y nos referimos a una mutación dada en la proteína S que podría estar dándole mayor severidad a estas subvariantes la mutación L452R la cual le permite al virus engancharse a las células contagiadas y de esta manera causar mayor daño mutación característica de la variante Delta estas dos serían las preocupaciones que estarían asociadas a las nuevas subvariantes de Omicron proteína similar a VA.2 y mutaciones presentes en la variante Delta la pandemia podría complicarse es muy importante estar informados y sobre todo no bajar la guardia tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en YouTube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las video consultas a través del número más 51 996 831 867 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y